Muy buenas a todos y bienvenidos a Microsoft Insider y hoy os traemos el vídeo de la nueva build de Windows 10 que ha salido hace nada prácticamente y pues como ya ha ampliado la gama de teléfonos compatibles pues os lo voy a enseñar en mi Lumia 1520 para que veáis todas las novedades porque ya os digo que no os recomiendo tenerla instalada en un teléfono que uséis normalmente salvo que seáis muy impacientes como en mi caso porque se trata de una versión en desarrollo del sistema por lo tanto habrá muchos bugs, problemas y por lo tanto nos es recomendable tenerla instalada si quieres un uso estable del teléfono pero bueno, para toda esa gente que no se lo quiere instalar y quiere ver cómo es el sistema para eso os traemos este vídeo Aquí lo tenemos Windows 10 para Smartphone última technical preview podemos poner probiendo el centro de notificaciones una animación que me ha gustado bastante vamos a empezar hablando sobre animaciones es ese de que cuando los desliza se asoma ligeramente por ahí y a un detallito que está chulo siguiente animación interesante bueno, podéis ver ya la nueva multitarea que puedes tener bastante más aplicaciones multitarea nada comparado con antes que la animación cuando abre una aplicación es muy a lo iPhone podéis ver que se aleja la pantalla y se vuelve a hacer un zoom muy a lo iPhone la verdad que, hombre la gente dirá que se han copiado vale, la verdad que se parece bastante pero oye, queda chulo y otro detallito también que he visto a ver si veré esto cuando está, por ejemplo, la configuración nueva le da al botón Home y al darle atrás veis que no hace el abanico ese el efecto abanico que tanto lo veíamos antes y que, pues ralentiza un poco al moverte por los menús tanto efecto al final hace que sea todo más lento y bueno, vamos a empezar a hablar pues ya sobre todo el tema de las cosillas nuevas que tenemos aparte de eso aplicaciones pues la de Outlook y la de Calendario pasamos con la de Calendario diseño nuevo podéis ver que no tiene visión del mes eso me gustaría a mí que hubiera tenido la visión para todo el mes pero nada y, pues eso o sea tenemos aquí para crear nuevo evento del calendario muy completito te permite cambiar el correo del calendario tenés aquí te salen las opciones de todos los correos que tengas la configuración de la hora también te sale así de esta forma la descripción del evento y bueno personas para quien quiera poner abajo, pues el nuevo estilo este aquí que ya vimos con las aplicaciones de Office más completito con muchas opciones muy completito la verdad nada que ver con la sencillez muy limitada que veíamos en otras versiones de Windows Phone el Hamburger Menú que o amado o odiado esto depende de cada uno y que directamente pues están conectadas a la aplicación de correo con la aplicación de calendario y directamente vamos a pasar de una a otra simplemente pulsando el Hamburger Menú y nos deja cambiar la carita feliz pues para feedback sobre la aplicación y la configuración que pues configuración del calendario podéis ver aquí todas las opciones que nos permite volvemos aquí y vamos pues a la aplicación de correo pues está su interfaz y bueno pues veis como se para los días la verdad que está muy bien entonces hay que separe los correos por día no estén todos agrupados que era un poco caos y pues los gestos para marca o para borrar que se pueden configurar desde las opciones aquí volvemos a tener el Hamburger Menú correo tenemos todas nuestras cuentas de correo aquí abajo la el iconito del calendario y del correo carita feliz para el feedback y la configuración del correo que pues podemos elegir el gesto a la derecha que opción queramos que haga y el gesto a la izquierda también nuestra firma y demás configuración la verdad que está muy bien muy completita no es un diseño rompedor no es nada del otro mundo pero la verdad que es muy funcional muy funcional que seguramente eso a las empresas le va a gustar bastante porque sobre todo esto un poco esto ya es una pasada el tema de las opciones que te permite aquí esto ya es el Word tenemos aquí todas las opciones como tendrán las futuras aplicaciones de Word el color de la fuente te permite cambiarlo entre todo tipo de colores a ver que va lentito vale aquí la sangría o sea tiene un montón de opciones los estilos para cambiar o sea un editor de correo un señor editor de correo la verdad bueno también pues aprovecho para enseñaros el teclado que en un 1520 ya podéis ver que no aprovecha toda la pantalla se queda con los bordes en el lateral y bueno el joystick el famoso joystick que si por ejemplo escribe hola pues se supone que va así y te desliza para el lateral o para abajo pero no para abajo no porque no he escrito una frase también pues ya aprovecho también y enseño pues los iconitos que han salido algunos nuevos bueno nuevos no en plan que le han cambiado el diseño por ejemplo aquí este el enfadado el avergonzado pues lo han cambiado me he fijado y le han cambiado el diseño o sea un poquito para un detallito vamos básicamente lo de mover el teclado podemos ponerlo donde queramos o sea si de repente te ha dado porque quieres escribir aquí arriba y te sientas feliz escribiendo con el teclado aquí arriba pues bien por ti o moverlo a ver que me llevo el teléfono por delante aquí a un lateral de forma que pues con una mano podría escribir así bueno espérate no sé no sé por qué no sé por qué no me sale ahora el teclado swipe pero antes me salía no sé que he tocado ahora pero vamos para escribir con una mano está muy bien con el teclado swipe tanto para zurdos como para diestro como para zurdos ahora con la izquierda pues eso el correo muy completito muy funcional la verdad una auténtica pasada que esto seguramente a las empresas le va a encantar siguientes novedades Project Spartan el famoso navegador ya ha llegado lo tenemos aquí y va pues no he conseguido buscar todavía nada la verdad por internet o sea podéis ver que bueno interfaz arriba la barra de búsqueda el librito para el modo lectura actualización el teclado salta solo de repente vale escondete las opciones el mismo menú así que tenemos todos los iconitos se nos agrupan y las opciones pues típicas las pestañas podemos cambiar la otra a una nueva está un poquito me podría estar un poquito más accesible pero bueno los favoritos y bueno yo he dicho que he intentado buscar antes y falla bastante o sea no he conseguido buscar todavía no he podido entrar en nuestra página web Microsoft Insider no he podido entrar todavía con el Spartan seguiré intentándolo pero vamos ya podéis ver cómo era su interfaz la aplicación de mapas podéis ver bueno que se nota que está todo en fase todavía en desarrollo aquí las letras muy gordas después abajo finitas un poco un poco caótico y bueno pues podéis ver Hamburger Menú típico ya en todos sitios lo vamos a encontrar y la verdad que bueno a los Bing Bing Maps para que no lo sepa que no se trata de Gear Maps sino de Bing Maps los mapas de Bing y bueno pues sencillita y poquito más tiene la verdad vamos a la siguiente que es una la aplicación de cámara que ha cambiado o sea ya tenemos Lumia Camera y cámara que cámara es Lumia Camera lo que conocemos como Lumia Camera hasta ahora ahora simplemente va a ser cámara que lo tendrán todos los teléfonos Windows Phone y por lo que parece ser todos tendrán también el el Reach Mode o el Reach Capture perdón para el modo HDR y un montón de opciones la verdad que va a estar muy completita vale CD interfaz pues recuerdo que aunque se parezca a la Lumia Camera se trata de cámara normal y corriente o sea la aplicación por defecto de todos los Windows Phone a partir de ahora o sea te compras el teléfono que te compras y viene con Windows 10 tendrá esta aplicación de cámara sin duda un puntazo de cara a compararlo con la competencia nos vamos a la configuración veis que ha cambiado un poquito todo la pulsación larga de la tecla te dice la opción que quieres horquillado temporizador en foto también te permite pues la diversa configuración vídeo no tiene modo 4K recordemos que con Lumia Denim ya tenía el 4K y aquí pues lo hemos perdido información no te dice nada y seguimos con más cositas en esta preview Office se ha ido no tenemos Office la aplicación de Office el hub de Office ha desaparecido y tenemos el tile de OneNote pero no hace nada se supone que próximamente vamos a recibir la preview de todas las aplicaciones de Office y por eso nos la tenemos ahora mismo o sea que si necesitáis OneNote o Office en vuestro teléfono ya tenéis otro motivo más para no hacer de conejillos de India e instalaros Windows 10 estáis avisados la aplicación de contacto que también ha cambiado y no sé si me llega a gustar porque por ejemplo ahora lo veo un poco raro las letras ahí en medio y encima si la pulsas no 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 te lleva a las otras letras para buscar a alguien la verdad que no me gusta mucho diseño pues bueno también podéis ver que la aplicación aquí aparece una alfa eso es que está en fase alfa todavía por lo que obviamente esto está todavía muy 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 verde o sea todavía cambiará bastante seguramente o sea que tampoco mira por ejemplo aquí seleccionar la R y al final pequeños detallitos que hacen gracia porque se nota la fase tan temprana de desarrollo del sistema y seguimos por ejemplo otro detallito nuevo podemos anclar que esto ya lo vimos con la Update 2 que la vimos en el Mobile World Congress de anclar diversas configuraciones al inicio si no ves hemos anclado pantalla y después si nos vamos yendo para atrás llegamos a la configuración completa pero si por ejemplo tú te vas a fondo aquí te aparecerá la opción de anclarlo y ya lo tienes otra cosita más Cortana parece que si habla español o sea porque ya me habla me responde en español pero no va o sea si la intentas hablar se bloquea ahora dará problema en plan déjame que no puedo responderte llama en otro momento porque es que te va a decir Cortana no puede escucharte ahora pero bueno podéis ver pues la interfaz que cambia estas cositas está muy bien la verdad han cambiado ahí un poquito como ya hemos visto en algunas filtraciones y pues básicamente esto es las novedades o sea hemos podido ver hasta ahora hemos ya habéis visto que había un montón de problemas para los terminales que no estaban soportados inicialmente como este 1520 y pues todo lo que hemos podido ver hasta ahora todo lo que hemos enseñado el rendimiento pues va un poquillo mal la verdad yo creo que igual es porque no te lo formatea el teléfono sino que simplemente llegas y tienes todas las aplicaciones y lo tienes todo como lo tenías antes y yo creo que lo voy a formatear luego y yo creo que seguramente mejorará el rendimiento bastante porque esto como todo o sea si tiene toda la porquería del sistema anterior hace que el rendimiento deje mucho que desear así que lo formatearé y ya diré por ejemplo en mi twitter si va mejor o peor yo supongo que irá mejor y bueno configuración que eso sí también lo quería decir que ha cambiado ahora ha estado todo un poquito más más al tamaño de la pantalla y no y cuando entran las opciones tiene el tema negro que antes se quedaba cuando entraba las opciones tenía el tema blanco a los windows 10 de ordenador y pues básicamente eso o sea bueno configuración tiene mil opciones nuevas o sea mil opciones no tiene opciones nuevas y opciones no nuevas la verdad que ahí todavía no hemos podido analizar todo a fondo porque tiene muchísimas cosas pero vamos ya sabéis que que con cualquier novedad en la página web lo haremos saber así que espero que os haya gustado este vídeo manita arriba y hasta el próximo vídeo adiós chau ¡Gracias!